Bien, yo voy a llevar cada uno de los dispositivos, voy a garantizar que la cámara esté funcionando. ¿Funciona esto? ¿Sí? Bien. Pues bien, voy a llevar cada uno de los dispositivos que ha descrito Frank y voy a hablar mientras los ajusto y los adapto, además del apoyo y la ayuda que proveen. Y luego, claro, está, pues puede haber preguntas específicas en cuanto a cada uno de los dispositivos. Este es el de el Backex Solo, es este, que tiene un apoyo en la parte frontal. Y estos dispositivos aquí de lado son los negadores de torque. Aquí es de donde procede la ayuda del dispositivo. Dan un total de hasta casi 14 kilos de ayuda a elevar cuando me inclino. Tienen el interruptor de activar, desactivar. En posición inactivada no hay resistencia. Y yo soy, bueno, aquí me puedo sentar, veanlo, sin problema, a pedir a comer, a una pausa, a conducir o llevar cualquier tipo de pequeño automóvil sin ayuda. Pero cuando activo y enciendo el dispositivo puedo caminar todavía sin problema. No hay resistencia hasta que mis piernas están muy arriba. O sea, que puedo caminar sin problemas. Cuando estoy preparado para inclinarme y recoger algo, pues si me inclino por el tórax, me pondré de lado para que lo vean ustedes y quizá una vez más para la cámara. Ahora, cuando me inclino de cintura para arriba, aquí noto la presión que se aplica a mis muslos y a mi tórax. Con lo que todavía estoy recogiendo la misma cantidad, pero se ha transferido a grupos musculares más grandes. Con lo que en vez de ser los músculos pequeños de mi espanda, ahora se transfere al grupo de músculos importantes de muslos y parte torácica. Con lo que si me inclino, y la cámara espero que lo vea, si me inclino de cintura para arriba, ahora el dispositivo está activado. Y cuanto más me inclino, observarán que esto fomenta buena postura también. Esto hace que mi espanda esté muy recta cuando me inclino, que es muy sano. Y cuanto más me inclino, más presión se desarrolla y más ayuda se proporciona cuando vuelvo a ponerme en posición erguida. Con lo que la espalda está recta y los datos que ha mostrado Frank en las pruebas, pues a 66% de reducción en los músculos de la zona baja de la espalda, en activación muscular de la zona baja de la espalda. Repito, no cambian las normas en cuanto a la cantidad que una persona puede recoger, porque el cuerpo de una persona sigue recogiendo ese mismo peso, pero se distribuye distinto. En muslos, parte del tórax, brazos, pero claro, hay menos lesión porque no se concentra tanto. Véanlo, aquí se activa el dispositivo cuando me inclino y cuanto más me inclino, más se activa y luego hay muelle de retorno. O sea que el principal beneficio es casi 14 kilos de ayuda, nada menos, a través de este recorrido, igual que como funciona en el coche. Esto da la ayuda y el beneficio secundario es que fomenta buena postura. Véanlo, mi postura es de espalda recta cuando me inclino. Como ha dicho Frank, hay el interruptor de activación-desactivación. Tenemos también activación instantánea, es decir, acabamos de venir de una planta de montaje de automóviles y cuando iban montando los automóviles, los automóviles tienen que tomar componentes, asientos, etcétera, y ponerlos dentro del vehículo. Para ello necesitan que la activación se dé rápidamente. Entonces, utilizando interruptores que el operador tiene que cambiar, pues ahora lo he cambiado y ahora mismo la asistencia está ya activada. Y sigue siendo potente como para mantener todo mi torso, especialmente en este ángulo. O sea que básicamente aquí estoy libre, pero si tengo que inclinarme hacia la parte de un automóvil o poner un componente en el automóvil, no estoy forzando la espalda baja. Imaginen si se inclinan en una mesa todo el día la espalda, se cansa. Con este dispositivo no hay problema, se transfiere todo a los grupos musculares de la parte del pecho y de los muslos. Con lo que puedo estar sentado así, sin ningún problema para la parte baja de la espalda. Luego hay también un interruptor de apagado. Como ha dicho Frank, en esta modalidad, pues es más difícil caminar, es más para longitudes cortas. O sea, tomarlo y ponerlo dentro de un automóvil, en la cadena de montaje, pues esta modalidad ideal. Si nos vamos de pausa, apagamos, podemos caminar, sentarnos. Este dispositivo en la espalda tiene solo tela, con lo que luego puedo llevar cualquier tipo de automóvil, conducir. Pueden imaginar, no sé, la mensajería, ¿no? De DHL o mensajeros que pueden sentarse, pero luego tienen que tomar los paquetes, moverse y luego se hace con los interruptores de activación. Esta activación, repito, es mecánica. Este aparato es 100% mecánico. No hay pilas, no hay motor ninguno. Es mecánica simple y luego tela, un tejido, un arnés de tejido, que se puede ajustar a cada persona. Pues bien, aquí tenemos el back-ex solo, el S. Voy a tardar algunos minutos en cambiar ahora al back-ex a C, que es un dispositivo de espalda adicional, donde la cantidad de ayuda o de apoyo es la misma, pero no es por detrás más que por delante. Y, repito, esto depende de preferencias personales, tanto de las empresas como de los individuos que tienen que llevarlo, si prefieren la estructura de metal en la parte de la espalda. Este es más ligero, te permite sentarte más cómodamente. En algunas aplicaciones, como la industria del automóvil, este metal de aquí, pues a lo mejor puede contactar con el automóvil, y hay cubiertas, y en algunos casos prefieren el apoyo en la espalda. Ahora me quito el micrófono y lo cambio en pocos minutos. Gracias. 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 Gracias.